Ni me interesa conocerlos, porque todos vienen a proponer, a proponer, a proponer, y ya cuando están allá arriba, ya no se acuerdan de uno. Y yo se los he dicho a ellos, estoy totalmente desilusionada. Primero el PRI, luego el PAN, y luego ahorita el Morena, y bueno, y de todos no se hacen ni uno. Pero aún así el pueblo es tan noble, que el día de la votación la gente va a votar. Yo no voy a ir. Vivimos en una época de mucha corrupción. Hay partidos que se dicen que son de la cuarta transformación, que son muy honestos, pero en la realidad no lo son así. No dejan de ser deshonestos igual que los demás. Aquí no los conozco en Salamanca. Ya uno está fastidiado de tanta mentira. Mucha mentira la que dicen. Yo he comprobado que las promesas que dicen ya en campaña, ya en la realidad no las aterrizan.